Yo te quiero tanto que hierve mi entraña Cuando a ti te canto mi adorada patria Yo te quiero tanto que jamás consigo Alejarme un día de lo más querido Del cielo extrañado, de su azul serrano O sus lindas playas, del norte que amo O que ya no escuche en cada mañana El canto del río, allá en la montaña Perú Perú de ayer, Perú, Perú de siempre Tierra de fe, el hombre fuerte Haz de saber, Perú, que mi gran suerte Fue nacer en ti y quererte hasta la muerte Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Eso es, sí Ajá, ajá Vamos a ir Vamos a la parra con el Perú Sí, vamos Yo te quiero tanto que hierve mi entraña Cuando a ti te canto mi adorada patria Yo te quiero tanto que jamás consigo Alejarme un día de lo más querido Del cielo extrañado, de su azul serrano O sus lindas playas, del norte que amo O que ya no escuche en cada mañana El canto del río, allá en la montaña Perú Perú de ayer, Perú, Perú de siempre Tierra de fe, el hombre fuerte Haz de saber, Perú, que mi gran suerte Fue nacer en ti y quererte hasta la muerte Perú, Perú de ayer, Perú, Perú de siempre Tierra de fe, el hombre fuerte Haz de saber, Perú, que mi gran suerte Fue nacer en ti y quererte hasta la muerte Hubo un tiempo oscuro En que no sabía La exacta medida en que te quería Pero fue el abuelo que acuñó en el tiempo Un claro mensaje de sabiduría Que ha sido mi norte, mi estrella encendida Quien no ame a su patria Mejor que no viva Muchísimas gracias Alfredito Acompáñame mi cielo